En la noche En penumbras Un libro encontré Dios y yo Debatíamos Lo que no puede ser Un lugar inexistente Un enigma Sin par Ucfar nos susurra Desde un rincón Sin lugar Tlan Un mundo irreal Donde los sueños Hacen el metal La lengua fluye Sin sustantivos La realidad es solo Lo percibido Orbis tertius La mano detrás Una secta secreta Un plan sin final Un idealismo extremo Que todo lo devora Tlan se infiltra El mundo no demora Filosofía que rompe cadenas Ficción que la realidad envenena Un objeto de tuenca en mis manos El límite entre mundos ya está profanado Tlan Un mundo irreal Donde los sueños Hacen el metal La lengua fluye Sin sustantivos La realidad es solo lo percibido Visualiza un portal Entre la niebla y el metal Tlan sustituirá al mundo real Un futuro sombrío Un tlan dominador La humanidad rinde culto al creador La ficción destruye Reescribe la ley Orbis tertius es ahora el rey Tlan Un mundo irreal Donde los sueños Hacen el metal La lengua y verso Ahora es un eco De una idea creada En un viejo texto Peña Una idea creada Ándale Donde los sueños Al soir Quiero